Hola, hola, hola amigos, youtubero argentino con un nuevo video de la sección charlando con, en este caso con el amigo Camilo de Paoli ¿Cómo le va Camilo? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto realmente ponerlo a hablar de cosas ya pasadas Las cosas del pasado, yo recuerdo que usted operó el proyector de cine, la vieja máquina Gaumont ¿Qué puede contarnos? Bueno, contar se puede contar muchas cosas Lo mío fue una inquietud que empezó, yo debo haber tenido unos 14, 15 años y siempre mi curiosidad era saber cómo era la cuestión de la proyección que uno veía como espectador y bueno, por lo chico, el dueño de cine me conocía todo así que le pedí si me dejaba ir a ver cómo era la cuestión El señor Dáscola Sí, en ese momento el dueño de cine era, bueno, todos lo conocíamos por, yo lo conocía por Mingucho Si te tengo que decir el nombre exactamente, no sé si vos te acordás cómo se llamaba porque el otro socio era su hermano Antonio Ah, eran dos Sí, sí, eran, ah, Domingo se llamaba Domingo y Antonio Y Antonio, sí, Domingo Al mismo tiempo, en el lado norte también había un cine Había un cine, o sea que, digamos, para que la gente que no conoce hoy día como era la cuestión cinematográfica de la época a Montevoy llegaba la película 1 y 2 La 1 estaba en el cine del lado norte y la 2 en el del lado sur y se iban intercambiando los actos de un cine a otro o sea que, más o menos, se trataba si la duración de una película en función de la cantidad de rollos que tenía era superior a otra porque ahí había alguno de los dos cines que empezaba un poquito más tarde para evitar tener que estar muy ajustado con los tiempos ¿Y se intercambiaba a dónde? Se intercambiaba, digamos, había una persona que actualmente todavía acá en la localidad vive que es Pedro Omar Silva más conocido como el negro al hueso El querido negro al hueso Claro, que era el que se encargaba de llevar adentro de la saca que venía tres, cuatro actos iba de un cine hacia el otro y traía la misma cantidad para... Va a estar de hacerme acordar que tengo un anebo extraordinario Yo pensaba, o sea, Pedro llevaba de un cine al otro Yo pensaba que se encontraban a mitad camino No, no, no era una sola persona la que tenía Por eso los tiempos siempre eran bastante justitos Claro, claro, sí, sí A eso sumarle que el acto llegaba del revés que quiere decir que lo habían terminado de pasar lo metían en el tacho y acá había que rebobinarlo para pasarlo como correspondía Claro, no la daban vuelta cuando terminaban Bueno, esas son todas las cosas que nosotros hablamos pero la gente no sabe No sabe, sí La máquina eléctrica, el proyector era eléctrico ¿Y cómo hacía la luz? La luz era a través de un sistema de carbones que cuando se tocaban producían una luz blanca tremenda y a su vez detrás tenía un espejo o ese mismo, este, ¿cómo se le llamaría? La parte lumínica Un reflector Sí, reflector que, este, daba una luz Bueno, nosotros para mirar adentro del... La carbonera que se llamaba Tenía una especie de ojo de chiquitito con un vidrio muy grueso de color muy oscuro porque esa luz blanca te enseguecía Debe haber sido más fuerte que una soldadura Sí, sí, mucho más fuerte Sí, yo he visto, me acuerdo de los carbones y... Sí, sí, sé que se iban acercando para tener siempre la misma distancia Exacto, eso era uno positivo y uno negativo Algo así Algo así Yo sabía cómo se operaba, viste pero eso lo desconocía Este, lo que sí yo recuerdo de que si la película era buena había buena calidad de imagen Sí, digamos que por lo de la época yo siempre lo que acá comparado con los cines de la ciudad decían, como a mí me gustaba lo que no era tan, tan óptimo era la calidad del sonido no era malo el sonido porque no era malo pero no era lo mejor para la época Claro, en la imagen sí Sí, sí, la imagen era buena Así es, mirá vos cómo claro, hay cosas que se han perdido Este es un oficio perdido Este es un oficio perdido Y a nivel de pueblo sí en la ciudad han convertido una sala de cine en cuatro microcines por decirte Claro, pero ya con este sistema de generación de luz que era carbones con electricidad ya no No conozco como es en la actualidad lo único que sé es que lo opera una sola persona en el caso cuando yo pasaba películas éramos dos porque dos máquinas más de una vez lo hice solo ya no porque cuando vos ya estás ducho lo podés hacer solo pero como no teníamos el sistema de cambio de ventanilla hecho de una manera que sea más automática era un poco problemático trabajar solo se podía pero se notaba en el que estaba mirando la película cuando se cambiaba de una máquina a la otra Sí ¿Y de dónde sacaba las películas el dueño? En esa época las distribuidoras eran de Rosario todas yo mirá de las que me acuerdo una era la DIA que era distribuidora independiente argentina después estaba la Warner o sea la Warner Rock que actualmente existe la Metro-Wallwood-Mayer distintas Argentina-Sonofil o sea distintas distribuidores que tenían en su poder las distintas películas que iban apareciendo en el mercado que eran muchas Y cuando se rompía el proyector ¿quién lo arreglaba? Bueno nunca nos pasó Nunca se rompía se ve que era algo ya bien hecho Sí nunca nos pasó dentro de lo que era la sala de proyecciones en ese sentido los hermanos Gascola mantuvieron las máquinas si bien no eran modernas cada tanto las llevaban le decían unos héroes que las máquinas quedaban perfectas No venían No, no venían había que decir las llevaban y venían todas ajustadas inclusive la última temporada que yo estuve que ya los dueños no eran ellos le incorporaban lo que se llamaba un sistema de baño de aceite que trabajaba la máquina que no me pregunte cómo era yo sabía que tenía que en determinada parte cada tanto echar algunas gotas de aceite nada más pero en ese sentido nunca tuvimos que suspender una función porque se haya roto algo que no se pudo solucionar y debe haber habido mucha afluencia de público porque en esa época otra diversión no había público ni hablar y si las películas eran argentinas bueno la gente prefería películas argentinas sí porque te explico sin desmedro de la capacidad cultural de nadie aquella persona que no estaba acostumbrada a leer de corrido rápido las películas venían dobladas que venían sobreimpresas todas las letras y si vos no eras medio ducho para leer rápido el argumento se te hacía complicado porque no entendías lo que hablabas entonces la película argentina eso aparte el cine argentino debe haber estado en su mejor momento en esa época digamos lo que más era siempre llamativo era la de los artistas que triunfaban los cantores del momento que hacían las películas bueno mira lo que era el cine había que agregar la mayor cantidad de silla posible ya no cabía un alfiler si la capacidad de la sala eran por decirte 400 personas con la película argentina los sábados de domingo entraban 500 600 las sillas que se consiguieron yo recuerdo que la sobreviviente de los andes claro esa se pasó viernes sábado y domingo pero no sé cuántas veces tiburón la pasé esa sí la pasé solo el sábado y domingo al último imagínate para el color era larguísimo y te digo más fíjate hasta qué punto el negocio estaba bien estudiado que el caso de las películas argentinas por la película el dueño del cine la pagaba x pesos yo nunca supe lo que la pagaban pero las películas argentinas venían los controles que mandaba la casa que tenía la película y le daba un porcentaje al dueño de la sala o sea que se llevaban la tajada de león se la llevaba la distribuidora ese señor parado en la puerta que iba clicando exactamente claro para que no hubiera si entraba 500 personas por decirte algo un porcentaje era para el empresario del cine y el resto se lo llevaba pero generaba generaba dinero generaba trabajo qué lástima que todo eso se perdió y el cine del lado norte se llamaba cine espléndido si se llamaba cine espléndido yo no sé si vos te acordarás hubo una época que hubo un muchacho que vino que no era de Montaguay que el cine espléndido y le pegó una lavada de cara hizo lo que se llamaba en esa época el cine teatro ópera le puso como nombre bueno y empezó a empezar películas prácticamente salvo los lunes todos los días e inclusive en esa época él traía muy rápido los estrenos a Montaguay bueno había hecho una revolución bárbara tal y así que el cine Belgrano le pegaron una buena lavada de cara en esa época este pero este si si fue toda una revolución hasta que quedó el último la última sala que quedó es la de cine Belgrano cine Belgrano porque este muchacho arrancó muy bien pero terminó muy mal y claro a lo mejor invirtió y no tuvo duró mucho tiempo el Belgrano solo bueno yo no tengo digamos con precisión para decirte pero uno yo creo que el cine acá en Montaguay en la década del 80 se cierra me parece que se cierra pero mucho antes no no si si quedó solo unos cuantos años yo creo que cuando lo compra el doctor Fumagalli no sé que en esa época estaba el cine teatro pero creo que en poco tiempo se cierra quedó solo o sea se proyectaba simplemente en un solo cine claro si si me parece que ya la televisión y otras cosas fue que hizo que la gente dejara de que en esa época te digo el trabajo del operador era bastante porque a mi me exigían que revisara la copia que quería decir que yo me tenía que ir revisar acto por acto y con el tacto con la película me hice despega entonces ah la recuerdo recuerdo claro bueno si vos no la revisabas lo mejor en la noche tenía que parar no sé las veces que a vos se te ocurre imagínate la rechifla que había en la sala claro claro bueno entonces ese trabajo asumió pero muchas horas porque vos la película la revisabas revisabas cada enchape que se llamaba que si avisitaba flojo o algo lo reforzaba y a su vez después lo tenía que volver a rebobinar porque te quedaba del revés claro te quedaba del revés sí porque si no si estaba mal el enchape en plena proyección se cortaba y también recuerdo a un exquisito del cine que era Miguel Camerieri que siempre él quería que fuera perfecto que el foco que la luz te acordás de eso sí sí o sea digamos que fallas había sí fallas había porque y a veces que dependía mucho también del tiempo de que trajeran la película que a lo mejor era famosa si ya estaba muy pasada en la pantalla se notaba toda la lluvia el rayado propio del paso del celuloide a través de la máquina claro de tantas veces que la habían proyectado te digo yo cuando empecé o sea muy poquita pero había que tener cuidado porque algunas películas se prendían fuego esas eran las primeras claro y era un peligro eso como agarraba fuego rápido si te alcanzó a encender alguna no yo no a mí no si me alcanzó ese era el celuloide celuloide después venía otro material que no se encendía así que eso o sea cuando pasaba algo se veía en la pantalla como que se desvanecía todo pero no se prendía fuego claro había que se hacía un agujero digamos en la cinta pero no agarraba fuego la de celuloide había que abrirle la luz pero encender rápido el motor pero si no era peligroso se encendía y no lo pagaba más mira vos como pasó el tiempo ya la juventud no sabe todo eso y la anécdota la fe en la que te decía yo la anécdota hay muchas pero la más risueña o sea risueña después fue entonces yo lo he contado en otras notas que me han hecho a veces en las radios acá donde yo vivo la persona que transportaba los rollos una noche era un western los famosos western espagueti en la película de convoy que le decíamos italiana como yo te había dicho anteriormente era el tiempo acotado una noche media lluviosa esto a lo mejor a la gente que después vea esto va a tener que tener un poquito de imaginación la persona que se trasladaba de norte a sur o de sur a norte cruzaba por una senda todo a través del ferrocarril o sea que cruzaba las vías del ferrocarril las vías del ferrocarril para pasar al otro sector y estaban los cables unos cables de acero que eran los que bajaban hasta la señal que le hacían a la máquina cuando el tren venía si tenía vía libre si no tenía vía libre bueno resulta que una noche este nosotros viste estábamos proyectando y se llegaba el tacho rebobinaba muy largamos viste y muy vas viendo película tal acto 1 acto 2 acto 3 y todo numerado por tacho veníamos bien hasta que el primer actor se muere lo que le llamaban el muchachito el muchachito se muere bueno no habrán pasado dos o tres actos resucitan imagínate la rechifla o sea que quiere decir que resucitalo en vivo abajo empezaron viste y se me vino uno de los dueños que estábamos haciendo viste nosotros mirá acá están los tachos venimos pasando de acuerdo al orden a la numeración que venían digo no 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 te imaginás la gastada que me pegaron porque sabían quién eramos lo que pasábamos películas la gente esa noche fue una ensalada esa película al tiempo este muchacho que yo te dije que llevaba la película comenta yo le he preguntado que no podía hacer y me cuenta cuando venía trayendo los actos del cine del lado norte al lado sur en ese cable que yo te digo que era para la señal del tren se tropezó se le abrió la bolsa con los tachos en la oscuridad una noche media lluviosa se le abrieron algunas latas se le abrieron las latas entonces cambió las tapas de los actos y a lo mejor el que le puso el acto 4 la tapa del acto 4 en el acto 1 y así sucesivamente hicimos nosotros claro pasamos por el orden que venía en la tapa pero si es un desastre en el argumento ese fue el problema para que la gente sepa la película viene 8, 9, 10, 11, 12 latas en cada lata viene un rollo y el número de actos está en la tapa exactamente a veces también si vos pero eso es tiempo no tenés cuando se está por iniciar que vos vas a colocar el acto también siempre había algún operador que lo rayaba y le ponía el número también en la cinta pero esa noche el error no fue nuestro o sea fue una cosa que nos enteramos con el tiempo a veces también venía de afuera y se podía venir mal de la distribuidora ¿cómo lo sabés vos? la película nosotros no la proyectábamos antes para verla viste lo que hacíamos era revisarla para que no se corte revisarla por si estaba para que no se despegue porque nunca la película la gente creía ese era el convencimiento como cortábamos la la película de los operadores no esa es otra de las cosas que ahora no existe más la censura era tremenda tremenda como daba en la película la gente también creía que alguna lata no se pasaba exactamente el 4 pasabas al 6 y el 5 no y si pero claro aparte se te cortaba bola se le cortaba a otro y se iba achicando con el tiempo exacto porque cada corte era un pedacito que vos tenías que emparejar o sea que algún cuadro quedaba si una noche te tengo otra anécdota que te puedo contar por ahí aparecían esos que traían esas películas cómo se nace cómo se muere que la gente imagínate traducirlo a esto a muchos años atrás las cuestiones relacionadas con la educación sexual se llenaba de menos atroquece pero terrible digamos así la censura que existía o sea no se hablaban de esas cosas no se veía nada no se veía nada una noche viste yo jovencito también estaba entretenido mirando la película resulta que no me doy cuenta que el rollo se me se cae o sea tiene una parte donde inicia y una donde enrolla abajo bueno en la parte de abajo se ve que no le enganché bien y cuando agarró cierto tamaño se empezó a hacer como un globo y se me cayó toda la cinta en el suelo seguía porque como era el último vos no tenés idea la cantidad de metros películas que se me había quedado al piso como componía eso bueno no sé la cantidad de metros que esa noche quedaron enrolla y metí el tarro y este fue otro lado si si yo recuerdo que hacían la propaganda por el pueblo de la película de educación sexual y empezaban a la tarde se llenaba se llenaba que linda alguna otra anécdota Camilo bueno bueno otra anécdota un poco ruizueña también una noche siempre todo relacionado con este muchacho el que llevó y traía la película no me acuerdo cuándo era el título porque Antonio y Domingo cuando se daban cuenta que el público estaba saliendo una película muy triste y famosa pero no me acuerdo cuál era el título tenía una trama muy linda y una persona le dice a uno de los dueños del cine la verdad es una barbaridad dice muy bien llevada la película o sea se refería a toda la argumentación y la respuesta del dueño del cine y si fue y dice si esta noche el negro se pasó dice la llevó y la trajo muy bien el interpretó como era la ida y vuelta con los actos como yo estaba parado ahí a la par pues ya había montado y la escuché claro yo recuerdo que Pedro salía los sábados a la tarde con el embudo de lata bueno había amplificadores no había micrófono no había nada entonces había una bocina de lata donde él ponía la boca en el centro y iba haciendo la propaganda por el pueblo de las películas claro y en algunas partes se colocaba esa estructura de madera con el afiche que se engrudaba toda esa estructura y se pegaba el afiche también también si se pasaba películas el día jueves también el día jueves sábado y domingo eso estamos hablando yo creo hasta el 70 más o menos no mucho más de ahí si si ya después empezó la propaganda sobre el cuatro ruedas sobre el cuatro ruedas fuimos mejorando en ese aspecto si se fue progresando la última neta disculpa que te corte que te jugo que esa noche nos asustamos los operadores digo operadores porque normalmente éramos dos se ve que alguien en el en una de las filas porque el cine tenía por lo menos donde yo pasaba un sector con butacas pulmas y la otra eran de madera claro y alguien se durmió y se fue así para adelante hizo el efecto cascada y se empezaron a caer todas las hileras de butacas te imaginas desde más o menos la mitad de la sala al final fue cayendo una atrás de otra y el ruido que hizo estaba vacío y había poca gente se durmió se ve que no era muy entretenida la película el cine se llenaba principalmente mucho con las películas argentinas después estaba al 60 70% pero las películas argentinas superaban todo lo que pasa que Mirta Lera Luis Andrini Sandro Palito Ortega la misma la cantora de voz gruesa esta mujer Tita Merelo las películas de Tita Merelo la gente que iba la madre María que fue de las últimas y claro costaba leer los subtítulos así que la gente yo me aconsejaría no soy quien para aconsejar pero aquel que vea esto y quiera saber lo que es el cine hay una película yo hará 15 días que me puse a verla de nuevo te juro se me caían las lágrimas de una forma que se llama Cinema Paradiso y en YouTube está o sea la puede ver todas, tres horas bueno esa es un calco de lo que estamos hablando ahora de lo que fue la época del cine simplemente ahí tenía un solo proyector se ve que en Europa estaban eso es en Italia en Italia que creo que acá debe haberse debe parecerse a la época de los 60-70 por la ropa de la gente con seguridad si, si el actor principal es Giuseppe Tornatore que es el que era proyectorista digamos y bueno yo cuando la veía te juro recordaba mi adolescencia me había puesto tan nostálgico viendo la película esa pero por eso digo lo que estamos hablando ahora lo pueden ver perfectamente ahí con la particularidad de que acá los hombres pasaban por el café esperaban el horario del cine después el que quería ir iba al cine porque estaba ahí pegado pegado claro eso de una película de la otra había un intervalo que se llamaba bueno el café se ponía mudo de gente y te daba como 15 minutos y a veces un poquito más en función de lo que yo te decía antes como veníamos con los tiempos y con los actos de la otra película claro claro para no tener que estar trabajando a contrarreloj y tener que parar porque no tenemos más cinta eso ya no está ya no hay más nada todo cambió hoy en día con internet con la televisión pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no el sonido el sonido del cine yo que tuve la suerte de conocer cuando se inauguró Cinerama en Córdoba la sala de Cinerama en Córdoba eso para mí fue porque también conocí la de Buenos Aires lo de Córdoba a mí me dejó realmente o sea no tengo en este momento la expresión justa que locura que era eso que calidad sonora y una pantalla de manera bananada que yo me acuerdo era tanta la gente que iba me tocó una de las tantas veces que fui pues yo estudié había empezado la facultad en Córdoba y me tocó ver Espartaco en segunda tercera fila de Cinerama no podía regular la vista porque era tan grande la pantalla que me comía todos los caballos de la película porque los efectos de la época el avance que tenía eran tres proyectores a la vez y el sonido insuperable no se logró en la televisión no se ha hablado todavía ese sonido Muy bueno Podríamos charlar muchísimo de esto pero creo que se hace un poco tedioso para el que mire el video No, no ya con eso tenemos suficiente para que se den una idea Gracias por haber venido Camilo Bueno ha sido un placer poder rememorar parte de lo que fue mi adolescencia Maravilloso Esto fue Youtubero Argentino Suscríbanse Gracias por ver el video